Hermanos y hermanas, hermanos de la delegación que me acompañan, cada uno representantes de sus diferentes delegaciones, a ustedes, a cada uno de ustedes que han dejado un día de trabajo para venir a acompañarnos en esta simbólica reunión. Yo les traigo el saludo, en primer lugar, de mi madre, que visitó a muchos de ustedes y ustedes la recibieron y la acogieron sin conocerla. Una madre que lloró con ustedes porque batallaba por la libertad de su hijo, como toda madre lo haría. Pero esa madre representa el alma y el corazón de cada una de las madres del Perú, de la madre Quechua, de la madre Aymara, de la madre Guajún, de la madre Guampis, de todas nuestras madrecitas que ya se cansaron de dar a luz a sus hijos para sirvientes. Hace muchos años que nacieron, o muchos de nuestros antepasados nacieron y los españoles los convirtieron en esclavos. Yo vengo desde Cajamarca y somos hermanos porque formamos parte del mismo Tawantinsuyo. Porque desde el Cusco salían nuestro Pachacútec y nuestro Guayna Capac a recorrer pasando por Cajamarca hasta Quito. Y luego nuestro Atahualpa partía desde Cusco a tomar sus baños temales. Allá el baño es el Inca, donde ahí hasta ahora conservamos el baño, el cuarto donde se bañaba los Incas, Atahualpa. Y también ahí está para recordar cómo los europeos, los colonialistas, llegaron y le ofrecieron, y ahora lo capturaron, asaltaron Cajamarca. Lo asaltaron, lo engañaron a nuestro Atahualpa que venía del son de paz. Y nuestro Atahualpa les creyó. Una vez preso, los españoles le engañaron que si dejaba que los indios, los indígenas entregaran todo el oro, toda la plata, de llenar al cuarto de oro y los dos de plata, le perdonaban la vida y lo dejaban libre. Sin embargo, a pesar que cumplió, lo mataron. Hoy nos damos cuenta, casi 470 años después, que si Atahualpa les hubiese ofrecido todos los cerros llenos de oro, amontonarlos en ese rato, no le perdonaban la vida. Igual lo mataban. Porque así es el colonialismo. Ahora nos han asaltado de otra manera. Ahora nos han asaltado haciendo una constitución que ha legalizado el asalto al interés nacional. Ha legalizado el asalto a las riquezas más sagradas que nos dejaron de herencia a Pachacute, Cuenca Capac, Atahualpa. Han legalizado el asalto por la cual fue descuartizado Tupac Amaru. De tal manera que esta historia que hemos recorrido en estos tres siglos y hasta la actualidad nos ha dejado una serie de sinsabores. Y es comprensible porque en cada lugar que recorro y hoy día en los medios de comunicación alguien me dice Oyo, ¿cómo te podemos creer si todos han venido a hablar casi lo mismo? Cada etapa han venido y han prometido lo mismo. García prometió la nueva constitución y luego la traicionó. Y lo más descarado fue que Humala habló lo mismo diciendo que cambiaría la constitución y nos traicionó. Y esa desqueencanto, esa desconfianza es la que todavía está en cada uno de los corazones. que sienten heridos, adoloridos y haber hecho campaña por alguien haber entregado todo lo de su bolsillo dejando de comer para que ganen la presidencia. Y después, cuando estalló Conga, de frente se fue a Estados Unidos a alinearse. Y me dicen que nos garantiza que tú no hagas lo mismo. Y otros me dicen ¿qué te diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que la gran diferencia, hermanos, es que yo no estoy viniendo ahorita a pedirle votos a nadie. Yo estoy viniendo ahora primero a agradecerles porque ustedes ya votaron por nosotros aún sin conocernos y sabiendo que era difícil ganar. Y por lealtad, con gratitud, yo vengo a agradecerles a ustedes. No debería pedirles aquí ahora que voten porque no hay elecciones. Y nos diferenciamos también porque nosotros en la campaña electoral aún desde una celda cuando hipócritamente nos sacaron siete minutos para debatir cuando Barbechea dijo yo voy a revisar el contrato de gas. Yo le dije respetable señor bolina su propuesta pero no lo vas a hacer porque la constitución no te permite y eso va a ser una ilusión. Es una mentira. Yo no vengo aquí a grabarme, yo se lo he dicho y cada vez se lo he dicho donde sea posible en plaza, en radio, en medio, donde sea. Entonces la gran diferencia es que nosotros aún cuando hemos perdido las elecciones, aún cuando han pasado las elecciones y detenidos porque si nos hubiesen dejado libres otro hubiese sido el escenario, otro cantar hubiese sido las elecciones presidenciales porque nosotros estábamos dispuestos así como ella a salir caminando sin financiamiento de tres nacionales sino llevando nuestra voz nuestros saludos pero nosotros queremos ser coherentes. Yo podría estar cómodamente ahorita sentado en el gobierno regional de Cajamarca. Puede ser así. Pero no hermanos, los que hemos decidido luchar por nuestra patria no importan los cargos, no importan los cargos, con cargo o sin cargo se lucha aunque sea caminando, aunque sea hablando, aunque sea diciendo una palabra, una opinión. Y aquí yo vengo a decirles ahora después de este agradecimiento en nombre de mi madre, en nombre de más democracia, de los hermanos de democracia directa, vengo a decirles que lo que lo propusimos en ese debate en palabras ahora queremos llevarlo a los hechos, ahora queremos hacerlo realidad, ahora queremos cumplir la palabra empeñada sin ser candidato, sin tener cargo como ciudadanos ahora que no hay elecciones, porque ahora quiero verlos, aquellos que en campaña ofrecieron cambiar la constitución y luego se escondieron, aquellos que hablan que van a cambiar la constitución pero no dicen que no hay elecciones, Nosotros venimos a proponerles un camino, porque ahorita hay tres caminos para que se cambie la constitución. Un camino es rogarle a este congreso que cambie la constitución. este congreso no nos va a hacer caso porque la mayoría no responde realmente al pueblo peruano. Otro segundo camino es también rogarle al presidente de la república que convoque a una asamblea constituyente para que haga una asamblea de constitución, para que haga una nueva constitución. Este presidente con estos ministros tampoco lo van a hacer. Y el otro camino que nosotros hemos elegido es el camino de los ciudadanos de a pie. Es el camino de todos los que tienen DNI. Es el camino que la ley dice que debemos reunir el 10% de firmas y presentar una constitución y las autoridades tienen que someter el referéndum. Reunir 10% de firmas quiere decir reunir 2.300.000 firmas. 2.300.000 firmas que algunos dicen uno hace mucho no lo vamos a conseguir. No. Ya estamos cerca de conseguirlo. Con los hermanos bonavistas ya tenemos 1.800.000 firmas. Nos faltan solo 500.000. Y hemos venido aquí para que nos ayuden a completar las firmas. Para debatir la constitución. Para cambiar la constitución. Y una vez que hagamos la constitución se someterá al referéndum y el pueblo votará si aprueba o no aprueba esa nueva constitución. Y con usted estoy seguro que ganaremos esa nueva constitución. Y con esa nueva constitución que se elija el nuevo presidente. Que se elijan los nuevos congresistas. Que se elijan las nuevas autoridades. Entonces me van entendiendo ahora que este camino legal este camino pacífico vamos a hacer uso. Porque el poder está en nuestras manos. Porque el poder está en nuestra firma. Porque el poder está en nosotros. Pero no es solo la firma. Sería fácil reunir las firmas. Porque como hemos reunido 1.800.000 en este recorrido por la selva central por Pichanaki por la Merced por Chanchamayo por Mazamari por San Martín de Panguá en todo ese recorrido por la parte del Cerro de Pasco y Huancayo hemos reunido cerca de 100.000. En la parte norte un recorrido por Santiago Chuco la tierra de Vallejo la tierra de Luis de la Puente Ucera hemos reunido casi otras 100.000. O sea ya estaríamos sobre los 2 millones de firmas. O sea que si ustedes se suman como esta cantidad de hoy hasta enero tenemos los 2.300.000 firmas pero hay que presentar siquiera 3 millones hay que presentar siquiera 4 y si se puede 5 millones para que no haya ningún pretexto de fraude en las firmas para que no digan que hemos falsificado firmas hay que presentar la mayor cantidad de firmas en esa tarea queremos que nos acompañen en esa tarea pero la otra tarea más grande la otra tarea mayor es que cada uno de ustedes nos ayude a debatir el texto de la constitución que artículos de la constitución deben cambiar y ahí algunos dicen no las constituciones son la cosa de abogados mentiras señores ahora todos sabemos leer y escribir ahora todos tenemos nuestros hijos que estudian en las universidades ahora todos tenemos nuestros hijos que van a los colegios todos tenemos nuestros hijos que ya tienen celular que tienen internet que se comunican entonces que no nos digan que somos tontitos y que no sabemos entonces si somos capaces de hacer una constitución desde el pueblo desde ustedes desde las comunidades nativas desde los aguajun desde los aymaras y los quechua queremos aquí que ustedes nos ayuden a hacer esa constitución por eso estamos aquí y muchos dicen pero por qué quieren cambiar la constitución para qué cambiarla si con esta constitución el Perú ha crecido el Perú ha crecido y entonces nosotros por qué tenemos que cambiar la constitución primero porque esta constitución los ha sacado a los peruanos de su propiedad esta constitución les ha quitado la propiedad a los peruanos la propiedad de la tierra la propiedad del agua la propiedad del espacio electromagnético lo que ustedes miran hacia arriba y se ve solo espacio y nubes también es dinero porque por ahí se transmiten las ondas para llegar a los 42 millones de celulares que tienen los peruanos 42 millones de celulares si usted saca su cuenta que en promedio cada peruano gasta 5 soles diarios en celular multiplique 42 millones por 5 soles son 210 millones de soles diarios eso solo con 5 soles y estas empresas que usan este espacio se miran a pagarle al Perú 247 millones le miran a pagar 247 millones por el impuesto de usar el espacio aéreo se miran a pagarle algo que lo pueden pagar con el solo de un día casi de un día de recaudación pero lo impulsan al Estado para no pagar porque se acogen en la constitución que dice que hay convenio de estabilidad tributaria y que el Estado ya no les puede quitar el contrato en Ecuador Correa les cobra 300 millones de dólares por hacer uso del espacio electromagnético aquí pasan sus antenas y sus cables por donde les da la gana entonces hay que revisar la constitución o seguimos dejando que el dinero de nosotros se vaya para afuera para los otros para esos fiscales ejemplo en las mineras a mí me han dicho antimineros no quieres que la minería eso no es así lo que nosotros criticamos como a los grupos transnacionales se le deja todo el territorio libre para que lo exploten a tajo abierto contaminando sin que nadie lo controle donde han visto ustedes una garita que esté pesando los camiones encapsulados de mineral y digan aquí hay tantas toneladas de cobre de plata donde han visto una garita que controle no existe una garita pero si hay una garita de la SUNAP si usted está llevando una mercadería de Bolivia si usted está llevando algo le quitan inmediatamente le decomisan y luego hasta lo llevan preso tranquilo bien compañeros nosotros bases bases saquen eso ya bases entonces le decía hermanos que no existe un control para las empresas transnacionales pero la gente humilde a la que tiene un negocio pequeño la SUNAP lo cierra la SUNAP inmediatamente le clausura ¿por qué más hay que cambiar la constitución? porque ha impuesto convenios de estabilidad tributaria convenios que dicen por ejemplo que si los minerales suben de precio nadie le puede subir los impuestos los chilenos cuando el cobre subía de precio también le subían de precio a las empresas chilenas a Coreco y por eso se capitalizaron y obtuvieron más de 40 mil millones de dólares de ganancias en cambio el Perú ni siquiera llegó a 18 mil millones y con ese dinero de esos minerales los chilenos reforzaron sus fuerzas armadas reforzaron su ejército ahora el ejército peruano no tiene ni soldados en los cuarteles ahora el ejército peruano no tiene los cuarteles están llenos de telarañas como podemos permitir que los minerales que tuvieron un precio elevado del 94 al 2000 nunca se les subió los impuestos por el oro y lo decimos por experiencia cuando yo me coche en Tocajamarca la onza de oro costaba 350 dólares 280 luego subió a 800 dólares a 1000 dólares y los impuestos eran los mismos sin subir salarios sin mejorar sueldos y cuando llegó a 1700 dólares la onza igual no hubo impuestos nunca le cobraron regalías nunca ha existido canon minero el canon minero es la más grande estafa yo le pregunto a los contadores a los economistas se puede llamar canon minero al impuesto a la renta que solo eso es lo que pagan y se distribuye el 50% y le llaman canon minero eso no es canon minero es estafa entonces hay que cambiar la constitución 57 mil millones de dólares se han ido del Perú cuando negociaron todo lo mucho cuando le vendieron a los chinos para no pagar impuestos en el Perú se fueron a hacer el negocio en el extranjero para evadir impuestos porque la constitución permite que ellos deciden donde hacen sus negocios para no pagar y así se llevaron el dinero pudimos haber resuelto ya financiado el proyecto de majesivas que costaría unos 500 millones de dólares solo si se le cobrara la deuda telefónica telefónica le debía de estado 4 mil millones de soles 4 mil millones de soles y sin embargo el gobierno de Humala sin cobrarle le prolongó por 18 años más el contrato entonces hermanos todos estos datos todos estos hechos nos llevan a determinar que hay razones suficientes para poder cambiar esta constitución para cambiar la constitución la constitución ¡El pueblo está contigo! 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 Bien, compañeros, tranquilizémonos. Los compañeros se van a interesar de que se quieran. Entonces, compañeros. ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo está contigo! Compañeros, vamos a seguir, no se preocupen. Estamos acostumbrados a este tipo de incidentes o de algunas cosas. Así que... Yo les pido tranquilidad y paciencia para seguir adelante. Entonces, les decía... Ya, compañeros, tranquilos. Les decía que hay razones para cambiar esta Constitución. Entre esas razones está el capítulo económico, el capítulo sobre los recursos naturales. ¿Cómo es posible que se diga en la Constitución del 93 que los peruanos son propietarios del suelo cultivable, 50 centímetros? Y el subsuelo, usted ya no es propietario. Y es propiedad del Estado. Pero no del Estado, porque el Estado ni siquiera representa a los peruanos. Y por eso lo pueden subastar. Por eso es que nos encontraron oro debajo de las lagunas de Conga y dijeron, hay que trasvasar las lagunas. Y como hay muchas, unas las vamos a hacer basurero. Con las lagunas que botaban el agua y las hacían basurero, o sea, todo el hoyo que dejaba en la laguna, ahí era para que depositen los desechos tóxicos de la minera para ahorrarse 500 millones de dólares para no ser un botadero. Y luego dijeron, cuando el pueblo reclamó, pero ¿para qué se preocupan? Les vamos a hacer cuatro lagunas. Yo nunca en mi vida había escuchado que había alguien que fabricaba lagunas. Pero Yanacocha sí lo hace. Si ustedes quieren lagunas, piden a Yanacocha y viene y inventa y crean. Así son ellos. O sea que si mañana encuentran oro, petróleo, gas debajo de Machu Picchu, nos van a decir, derrumbamos Machu Picchu y para que siga habiendo Machu Picchu les hacemos otro más allá. Ese es el pensamiento de ellos. Pero se encontraron con un pueblo en Cajamarca que se levantó y defendió su reserva de agua. Lo único que le queda por defender. Y entonces, ¿por qué? Porque esta constitución dice que nosotros somos dueños de la superficie. Es un suelo, lo pueden vender. Y bueno, fuera, que consideran que lo pueden comprar los empresarios nacionales, los empresarios patriotas. No, viene el capital transnacional. Búscate estaferros para quedarse y apropiarse de los recursos nacionales. ¿A quién están pensando venderle las tierras de majesivas? A un pueblo no hay riego. Ya están subastándolas para que vengan otros países a comprar tierra. Y en cambio del antiplano aquí, estoy seguro que hay muchos y miles que nos valta tierra. Que desearíamos tener siquiera cinco hectáreas. Que desearíamos tener una parcela. Por eso queremos que la constitución que se cambie señale que la tierra volverá a ser para los peruanos. Por eso nosotros hablamos que una constitución debe devolverle la propiedad a los peruanos. Renegociar los contratos y sobre esa base restablecer una nueva recaudación tributaria. Los bolivianos, ustedes están más cerca, conocen mejor que yo. ¿Cómo han renegociado sus contratos? ¿Cómo renegociaron el contrato con Brasil? Y los brasileños que eran sus amigos. Que Evo era amigo de Lula. Pero en política no debía haber amigos cuando se trata del interés del país. Y Evo Morales revisó los contratos y recuperó el gas para Bolivia. Y hoy, inclusive Evo Morales, en el último encuentro binacional, don BPK, le dijo que estaba dispuesto a contribuir para que haya un gasoducto hacia Puno, para que se venda gas más barato aquí en el sur del Perú. Y que ha dicho BPK, se ha quedado mudo, porque él con Toledo fueron los que firmaron las arrendas para que el petróleo, para que el gas del Perú se venda a México y ahí se vaya a la Asia. Y luego aquí se eleve el precio. Y no quieren que venga el hermano a ayudarnos, porque nos va a abrir los ojos, porque no se vamos a dar cuenta por qué allá el gas más barato, por qué mis hermanos de San Ignacio en la frontera Cajamarca con Ecuador se van a tener el gas del Ecuador, porque ahí vale sol 20, un dólar 20, un dólar 30. ¿Y por qué ellos sí? ¿Y por qué nosotros no? ¿Y por qué nosotros cuando hablamos de esto nos dicen antidesarrollo? ¿Nos dicen terroristas? ¿Nos dicen que no queremos el desarrollo del Perú? ¿Cuántos empresarios nacionales han crecido de verdad? ¿Acaso no es cierto que el empresariado nacional esté endeudado en los bancos? ¿Acaso no es cierto que el taxista, el mototaxista, esté endeudado en las cajas rurales, en las cajas de ahorro y crédito? ¿Y que si no paga ese atrasa, le quitan el carro y nunca le devuelven la plata y sigue debiendo? ¿Ese es el capital que queremos en Perú? ¡No! Ese empresario no queremos, queremos un empresario nacional telefónica. Oiga, oiga, el embajador de Bolivia nos decía, voy yo. Una empresa italiana controlaba los teléfonos en Bolivia. Y el Estado boliviano le intervino. Esa empresa italiana le infuició al Estado boliviano. Y aún el Estado boliviano tuvo que pagar 8 mil millones de dólares por el juicio que le dieron la razón a la empresa italiana. Pero el Estado boliviano dice que en un año recuperó los 8 mil millones. En un año. Y el resto de años le ingresa toda esa cantidad de dinero al Estado. Por eso ellos están construyendo telesféricos. Ellos van a construir ahorita una planta petroquímica. Nos van a vender la uvia. Nos van a vender los fosfatos. Y nosotros no podemos procesar el gas de camisea. Nosotros no podemos procesar el gas de petróleo que se escapa y se va al espacio allá en Talara. Porque no les conviene lo que tienen el negocio del gas. Porque no les conviene. Y entonces nosotros tenemos que siquiera cuestionar. Son dos caminos. Nos callamos. Nos quedamos mudos. Y dejamos que todo esto camine. O salimos a la calle. Salimos a la plaza siquiera aquí. A esta pequeña reunión. A decirles hermanos. Despertemos. Es hora de sincerar la economía. Es hora de hacer una auditoría a las empresas mineras. Para ver cuánto han pagado. Cuánto le deben al Estado. Oiga. Cuando le investigan a un pobre. Y lo ven con camisa nueva. No dicen que ese pobre se ha comprado camisa nueva porque ha trabajado. Es porque ha robado. Cuando a un pobre lo investigan. Hasta el carro de los vecinos. Dicen que es de su nombre. Se lo digo porque a mí me han investigado. Hasta cuántas pulgas tiene mi perro. Una fiscalía de los Estados Unidos. Contratada por el Estado peruano. Para que investigue las cuentas de Santos. ¿Dónde van a encontrar? San Pérez tenemos la cuenta de profesorcito. Lo cual hemos estudiado con mucha honra. Por eso pedimos. Por eso pedimos. Por eso pedimos con autoridad. Que le abran las cuentas. A todos los que han presidido los comités de privatizaciones. Que le abran las cuentas. A todos los ministros. A sus familiares. Ahora es muy fácil saber dónde ganaron esa plata. Cómo la ganaron. Cómo obtuvieron las propiedades. Si a un pobre nacional interviene. Lo enjuicia y le quita hasta su casa. Le embarga. ¿Y ellos qué? Pero es que decimos que este Estado, con esta Constitución, es un Estado privatizado. Mira. Yo le decía hace rato a una charla con los jóvenes. Quiero que los jóvenes se preparen para que ayuden en esta Constitución los economistas. Los ingenieros ambientales, los biólogos, los ingenieros de minas, los geólogos. Porque queremos que nuestros ingenieros, nuestros economistas, vayan al BCR. Porque cuando tú llegas a la Presidencia, si no llegas con un pueblo nuevo, organizado. Si no llegas con una nueva Constitución, no sirve de nada. A mí no me ilusiona llegar a la Presidencia con esta Constitución. Porque esta Constitución se tiene atado a los tratados de libre comercio. Se tiene atado a los bancos internacionales. Por eso la nueva Constitución debe dar de soberanía al pueblo. Debe dar de soberanía al presidente para convocar a referéndum cuando se trata de un tratado de libre comercio. Para convocar a consulta cuando hay que ver las medicinas. Y no como ahora que quieren entregar al monopolio, a un solo monopolio de las medicinas. Un compañero aquí de Puno, de Juliaca, me ilustraba en la conferencia de prensa sobre el monopolio del pollo. ¿Qué pasa acá? El monopolio de la electricidad. El monopolio de la cerveza. Antes las cerveceras había una cerveza cusqueña, una arequipeña. Había una pizza en Trujillo, una San Juan. Había una, creo que pizza en Callao o Alzarreal. Cerveza Toro. Y así, cada una tenía su dueño, ahora no. Cada una hacía su propaganda, ahora no. Ahora en una sola etiqueta, en una sola propaganda viene el nombre de todas las cervezas. ¿Por qué? Porque ahora es de un solo dueño. Se ha monopolizado. Y los demás empresarios nacionales no pueden ser accionistas. ¿No vale su dinero? ¿Por qué? Porque esta constitución permite el monopolio. Un grupo de señores como el comercio es el dueño de todos los canales de televisión. Lo que ellos dicen lo tienen que repetir en todo el Perú. Una sola mentira para que mintan a todo el Perú. ¿Y cómo tenemos que salir a vencer esa mentira de los medios concentrados de Lima? Yo les decía a mis hermanos en Casamarca, la única forma de romper la mentira es salir a darle la cara a la gente y aplicar la radio más barata que tenemos los peruanos. La radio más barata es la radio JETA. Esa radio que habla en alturas, en hondonadas, en montañas. Esa radio JETA habla en las profundidades de todas las cordilleras y todas las zancas y las hondonadas. Porque eso no tenemos otro camino, los hombres del campo, los hombres del pueblo, los hombres patriotas. Y por eso voy a decirles hermanos, esta lucha por la nueva constitución es una lucha por reivindicar todo lo que han traicionado. Y no vengo a decirles que lo hagan por mí o que voten por mí. No, no, no. Organicémonos. Lo más fácil es recoger las firmas. Lo segundo es organizarnos para debatir la constitución artículo por artículo. Yo invito a los empresarios nacionales, a los empresarios, Julio, a aquellos más emprendedores, que hagamos una constitución y pongamos aquí que el empresario nacional tiene prioridades. Debe tener apoyo, que los agricultores, los ganaderos, que todas las aguas deben ser primero para los peruanos. ¿Por qué está peleando el Valle de Tambo? Buscando una bronca que se enfrente a los hermanos del Valle de Tambo con los hermanos de Moquegua, con los hermanos de Tamna, con los Cusco, con Alequipa. Y mientras nosotros peleamos, ellos siguen vendiendo las cordilleras. Primero, recuperemos la patria. Por eso hemos venido a decirles, hermanos, nosotros solos no vamos a recuperar las cordilleras de Cajamarca. ¿Cuáles son las regiones que tienen más minerales? De los 68 mil millones de dólares que dicen que tenemos en reserva de minerales, cerca de 20 mil millones los tiene en el suelo Cajamarca. Le sigue a Purimac, le sigue a Arequipa, le sigue a Cusco, Puno. Ahí están 68 mil millones de dólares. Que ahora hay que defenderlos, que ahora ya no hay que dejar que lo entreguen, para que algún día nazca un patriota que cuando se trate de explotar una mina, sepamos para qué es. Si supiéramos qué es para terminar de pagar deuda externa, para industrializarnos, para ser un país que exporta materias elaboradas, productos, y no que esté esperando. Mira cómo se van los camiones cargados de piedras y regresan en toneladas de celulares. ¿Cuántos de los 42 millones de celulares se han fabricado en el Perú? Ninguno. ¿Y de dónde sale la materia prima para ese aparatito que se llama celular? De todos los centros mineros que tenemos en el Perú. Mientras en este momento muchos están haciendo taxi, mototaxi, chambeando, trabajando para comprarse un celular último modelo, los chinos están locos chambeando para enviándose el celular último modelo. Y les pregunto, ¿qué tan difícil será fabricar un celular ahora? Si lo que han hecho los chinos es copiar la tecnología. Antes no lo podían hacer, ahora nos venden camiones, caterpillars, retroexcavadoras, mototaxis, juguetes, todo. Y nosotros todo compramos. Una sorpresa, yo estuve en un buen lugar, pero me alcanzaron un sombrerito, y se me ocurrió mirar en la marca y decía, mal y en China. Exactamente. En Bolivia se está instalando una planta industrial que próximo van a producir los celulares para América Latina. y nosotros nos vamos a quedar mirando. No, es que la cosa no está en nosotros, está en nosotros. A mí ya me han dicho de todo, más lo que me digan ya no me interesa. Yo llegué tarde cuando estaba distribuyendo el miedo, no alcanzó conmigo. Así que ahora Yo les quiero pedir Más atrás. Ya, gracias. Ya, compañero, lo voy a dejar ahí, acá el compañero me ayudó. Escucha, el pueblo está contigo. Entonces, Escucha, el pueblo está contigo. ¿Por qué queremos? Escucha, el pueblo está contigo. Gracias, compañero. ¿Por qué queremos cambiar esta constitución entonces? Porque queremos que nuestro pueblo pehuano, que nuestros hijos, que nuestra tierra, que nuestra nación, vuelva a ser poderosa. Miren, cuando yo hablo de los celulares, ¿Por qué hablo de esto? Porque he escuchado a varios candidatos políticos que dicen, frente a la delincuencia, hay que proponer cárcel a 4 mil metros. Hay que poner cadena perpetua. Hay que ponerles 30 a endurecer las penas. Y cuando uno mira quiénes son los que cometen algún delito, nos encontramos que son jóvenes. La mayoría de 16, 24, 25, a 26 años. Y cuando investigas, la mayoría son desocupados, abandonados, malcreados, que se desertaron de la escuela, del colegio. ¿Pero qué le ofrecen? Bala. Cárcel a 4 mil metros. ¿Y por qué en la nueva constitución no cambiamos el rol de las fuerzas armadas? ¿Por qué no cambiamos el rol del ejército peruano si tenemos cuarteles que tienen todo el instrumental, tienen toda la indumentaria, toda la logística, camas, peroles, cucharas, platos basadas, enormes cuarteles. ¿Y por qué no sacamos en la nueva constitución que el nuevo rol del ejército peruano será tener los institutos de formación patriótica, de formación cívica? Todo aquel joven que se escapa de la escuela, que se porta malcriado, aquel que sale a vagar y no trabaja, aquel que comete buena falta, lo mandamos de frente a cumplir su servicio militar al ejército, y ahí que termine la secundaria, y ahí que termine la educación técnica, y ahí que salga formado, y el que tiene talento, que vaya a la marina, el que tiene inteligencias desarrolladas, que vaya a los talleres de alta mar o de aviación. Les digo esto porque he hablado con altos mandos de las fuerzas armadas, muy jóvenes ellos, que han estudiado en varios lugares del mundo, y ellos conversan cuánto espacio hay en el mar peruano para poder hacer técnicos, investigadores, pescadores, un conjunto de especialidades. Pero al joven que no le das una oportunidad, ¿cómo lo vas a fusilar? Si no le das la oportunidad, claro, los que hablan de pena y de muerte y los que hablan de cadena perpetua es porque son los hijitos y algunos protegiditos. Pero al pobre que lo han expulsado a vivir por los cerros, por las invasiones, yo he visto en el penal jóvenes que estaban ahí por haber quitado a un vendedor de dólares, creo que 10 mil dólares, que se iban a poder 30 años. ¿Cuánto les tocó? Creo que 2 mil dólares a cada una, ni siquiera para que paguen abogados. ¿Qué tenía que hacer su familia? Su misma familia es organizada para robar, para poder llevarle comida al penal. O sea, mandas a un pobre preso para que la familia se vuelva más pobre y lo arrimes, los rincones, y lo envíes a convertirse de un delincuente. Mientras tanto, las tierras de nosotros, la gran industria de nosotros, entregada afuera o destruida. Por eso es que la nueva constitución trata de repensar el Perú, trata de llamar a ustedes a reflexionar y decir, hermanos, una nueva constitución que rediseñe la estructura de las fuerzas armadas, de la policía nacional, que rediseñe la distribución de la tierra, el nuevo empresariado nacional. Yo no sé si los chinos permitirían que ustedes vayan a poner su restaurante en Chile. Yo no sé si ustedes permitirían a los chinos que vayan a alquilar plata a los Estados Unidos. Aquí viene todo el mundo. Recientemente han matado a algunas familias en Lima con grupos colombianos. ¿Por qué han venido por el periodo a dar plata? Y el que no paga al otro lado. El tema de la delincuencia es un tema político, es un tema social. Si a sus jóvenes, a todos aquellos, les damos una oportunidad como les estoy planteando y si después de todo eso no se regenera, recién podemos aplicarle con toda fuerza la ley. Porque recién diremos le dimos la oportunidad y no se regeneró. Le dimos la oportunidad y no cumplió. Pero no ahora, hermanos. Nosotros no venimos a ofrecer balas a nuestro pueblo. hermanos, el tema de la corrupción y el tema de la forma de administrar el Estado es un tema que tiene que ser abordado desde la educación profunda de nuestra casa. La honradez siempre partida de la casa. Los valores y eso está relacionado con la educación. si nuestras escuelas, nuestras casas, nuestras familias educamos a los hijos, tenemos un gran ciudadano. pero si la abandonamos y luego más grande, por eso el salario decía eduquemos al niño de hoy para no castigar y encarcelar al hombre de mañana. Hermanos, no quiero cansarlos, pero ha sido importantísima esta reunión. Nosotros estamos distribuyendo los planillones para todos ustedes porque queremos que nos ayuden a recolectar las firmas porque esa constitución tiene que cambiar y en esa constitución está el presente el futuro de nuestra patria de volver a rediseñar el Perú, a refundar el Perú para los peruanos y si necesitamos capital extranjero sea complementario. Nosotros no le vamos a ofrecer bala y cárcel a los peruanos. Queremos un Perú para amarnos, para querernos porque tenemos la riqueza suficiente y en ese camino hoy día aquí en toda la región Puno aquí en Juliaca se abre un camino y queremos que lo digan bien claro este es un tema de ciudadanos de país no es un tema de una persona es el tema de la patria y por el interés de la patria debemos unirnos todos sin importarnos religión sin importarnos partidos porque vamos a debatir la constitución para el Perú no se trata de una constitución pasada para el Perú y así usted no esté de acuerdo conmigo así no